¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a ver nuevamente un probando productos Fuller. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a ver un producto que salió en la campaña número 23 de Fuller, que es un jabón exfoliante corporal, que es este. Dice Fuller Espacio Holístico, energía, jabón exfoliante corporal con aroma a cítricos de 250 mililitros. Este producto, chicas, es un exfoliante corporal, son los clásicos que se usan para como la shower gel, les dicen. Las usan con esas esponjitas que venden en las tienditas, en el Pritchos, en el Miniso y así, estas esponjitas. Y son como tipo, pues sí, como jabones corporales, pero sacan espumitas. Son exfoliantes y a mí siempre me ha gustado este tipo de producto, siempre, siempre. La verdad es que siempre trato de combinarlo con el, pues con el jabón, porque este tipo de productos, aparta que te exfolia la piel y tiene un aroma delicioso y así, te ayuda a que la piel no esté tan reseca porque tiende a humectarla. Bueno, la verdad es que lo vi y dije, lo tengo que pedir. Salió en el, bueno, para nosotros Fuller Espacio salió en el Gana Más. Vino una promoción y me pedí y venía un paquete de dos y me súper encantó. Pensaba yo venderlo, pero dije, no, me lo dejo de reserva porque me gustó bastante. Bueno, ¿qué les puedo platicar? Así es como viene. Si pueden ver, no sé si se fijan, trae como unos puntitos negros. No sé si se alcanza a ver ahí que esos son los granulitos de exfoliante. Lo voy a probar aquí con ustedes. Vean, así es como viene. Ahí se alcanza a ver los puntitos negros. La verdad es que hace bastante espuma. Me gustó. Yo siempre estos productos, soy bastante generosa al usarlos. Y en la esponjita se lo pongo y se lo pongo bastante y saca bastante espuma. Tiene un aroma, perdón, delicioso. A cítricos, a naranja, a toronja. A esa explosión de cítricos, delicioso se siente. Y saca bastante espuma. Yo lo utilizo para todo, todo el cuerpo. Me súper, súper encanta. Yo lo utilizo cuello hasta la punta de los pies. Y con su esponjita, literal. Si ustedes en algún punto tienen bañera, pues es ideal. Porque también es delicioso en mi caso, pues no tengo. Pero les puedo decir que es como si me sintiera yo en un spa. Como si me sintiera en mi bañera. Y con la espuma y el aromita. Me súper, súper encantó. Se me hizo un producto muy bueno. Es un producto que pues yo ya había dejado en el olvido. Porque los últimos que usé fue... Se me fue ahorita la marca. Son unos exfoliantes o unos jabones o unas shower gel. Davis Rocher. Davis Rocher fueron las últimas que usé. Pero este tiene doble función. Aparte de que es jabón corporal. Es exfoliante. Y eso es súper agradable. Es súper rico. Si ustedes tienen un día estresante, cansado. Al llegar en la noche se dan un rico baño. Se jabonan. Y después se ponen este jabón exfoliante. El aromita que les deja. No les puedo decir que la piel se quede al aroma. Porque no, no se quede al aroma. Pero al hacer la espuma y pasárselo por el cuerpo. Sale el aroma a los cítricos. Y delicioso. Les deja la piel suave. Sí, sí les deja la piel suave. Obviamente al salir después se ponen su cremita corporal. Y súper delicioso. Van a dormir chicas. Y se pueden tener una noche relajante. Tranquila y puedes descansar de todo el día. La verdad es que me gustó bastante. Es un producto bastante bueno. De hecho hasta el gramaje. 250 mililitros. Lo siento bastante bien. No viene pequeño. Me gustó el envase. El envase lo podemos reutilizar. Ya saben que ahorita todo se reutiliza. Lo podemos rellenar. Y así podemos utilizarlo para cualquier otra cosa. Y en las siguientes campañas. Que es en la campaña número 26. Sale nuevamente. Pero ya sale como que la línea completa. No me fijé si en la campaña anterior. No me fijé si venía la línea completa. O porque yo lo vi en el ganamás. Pero les puedo decir que en la siguiente campaña. Así es como viene. Vean. Viene completita. Y es en otro aroma. En este caso nos trae el jabón exfoliante corporal. Con aroma a valeriana. Imagínense. O sea. Si el de cítricos te relaja. Y así. Y te refresca. Imagínense el de la valeriana. Que es como que un componente. Para que pues te tranquilices. Y así. Y entres en paz. Y en tu momento zen. Y pues bueno. Es para un baño relajante. Cero estrés. Así es como dice. Con cáscara de nuez. Se ve. Se lee. Buenísimo chicas. Y este me gustó. Ese otro estoy segura que me va a fascinar. Y viene la línea completa. Porque también trae una fragancia corporal. Con aroma a valeriana. Un spray aromatizante para almohada. Y aparte. Una crema humectante. O sea. Viene súper bien. Es un producto nuevo. La crema. Y la línea. No sé si ya la había sacado Fuller. Recuerden que yo tengo poco tiempo vendiendo la marca. Este. Pero. Está increíble. Chicas. Me súper encantó. Yo creo que sí. Me voy a adquirir. En la siguiente campaña. Estos productos. Me gustan mucho. Este. Son productos. Económicos. Que nos pueden servir. Para relajarnos. Para pasar mejor nuestros días. Y así. Y obviamente para cuidarnos también. Y para consentirnos. Les decía. Si ustedes. Pues no nos alcanza el presupuesto. Para una tina. Y así. Y el baño. Con sales. Y demás. Pues bueno. Chicas. Con esto. Y su esponjita. Que les cuesta. Que les gusta. 15. 20 pesos. La esponjita. Se dan un baño delicioso. Descansan. Se refrescan. Se renuevan. Y vámonos. Para lo que sigue. Chicas. La verdad. Muy buen producto. Me gustó bastante. Se los recomiendo. Espero que tengan la oportunidad. De adquirirlo. Y pues bueno. Hasta aquí. Este probando productos Fuller. Y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos prontito. Chao.